Zócalo Piedras Negras presenta Súper Gutiérrez presenta Súper Gutiérrez presenta El registro público de la propiedad ofrece alertas para avisar a dueños sobre trámites en sus propiedades Denuncia robo de más de mil pesos en la farmacia Guadalajara, es el segundo ya Consignan a detenido por posesión de droga ante juez Inicia municipio con operativos viales para reducir percances en el regreso a clases Coahuila ha incorporado a su padrón a poco más de 170 mil vehículos regularizados por decreto Pide juez Ramsey English Cantú a Jacobo Rodríguez mantener la seguridad en Piedras Negras para que siga la inversión en la frontera Inician registros de vendedores ambulantes y food trucks para las fiestas patrias Dos mil nigropetenses no han ido por su credencial para votar, afirma el INE Corte de comisionados analiza cerrar por las noches las instalaciones del lago del condado Ante quejas ciudadanas de esto y mucho más Esta noche en Telezócalo nosotros listos Y hoy en jueves Así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Ocho de la noche con 3 minutos Muy buenas noches, bienvenidos a Telezócalo Nocturno Yo soy Frida González Y les damos la bienvenida Iniciamos con toda la información del pronóstico del tiempo Te comento que en estos momentos tenemos una temperatura En los 38 grados centígrados Alrededor de 101 grados Fahrenheit ¿Qué es lo que nos espera durante esta noche? Pues bueno, esperamos que la temperatura comience A descender para la ciudad de Piedras Negras Con un cielo despejado Y una temperatura mínima en los 27 grados centígrados Para los próximos días en la ciudad de Piedras Negras Esperamos cielos oleados Con temperaturas muy, muy calurosas Vemos que para el día de mañana, viernes, iniciando el fin de semana Estaremos iniciando con una temperatura máxima Que esperamos alcance Los 40 grados centígrados Mínima en los 26 grados Sábado continuamos con temperaturas calurosas Con máxima de 39 Mínima en los 26 grados centígrados Para el día de domingo esperamos un cielo soleado Y varía la temperatura mínima En los 27 grados Lunes, inicio de semana Con temperaturas nuevamente por encima De los 40 grados centígrados Vemos una temperatura máxima En los 41 grados centígrados Mínima en los 27 grados Mientras que para el día martes Temperaturas similares Para la ciudad de Piedras Negras Recordarles de verdad Hidrátense muy bien Y protéganse del sol Utilicen protector solar Que es lo que nos espera Durante esta noche Para Acuña Pues bueno Esperemos un cielo despejado Con una mínima En los 27 grados centígrados Jiménez Un cielo despejado De igual manera Con una mínima En los 27 grados Mientras que los 5 manantiales Mínima de 26 grados centígrados Y Sabina Es un cielo despejado Con una mínima En los 25 grados Para el sur de Texas Que nos estará esperando También cielos despejados Hasta estos momentos Imposibilidades de lluvia San Antonio Desciende Durante esta noche Hasta los 79 grados Farenheit Uvalde Desciende Hasta los 77 grados Farenheit Y para Carrizo Spring Desciende Hasta los 78 grados Farenheit Mantenernos muy al pendiente Con estas temperaturas Calurosas Para las ciudades De Piedras Negras Ya lo escuchó usted Cuídese de los cambios Ahí que si entramos al aire Y que salimos Pues bueno Te recuerdo que en unos momentos más Estará lista La segunda actualización Del pronóstico del tiempo Yo voy con el licenciado Héctor Sergio La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Ocho ya con 6 minutos Temperatura en Piedras Negras 38 grados centígrados Nos vamos a los cruces internacionales Que independientemente Que es Santa Quincena Mártir Pues no hay fila Para cruzar a los Estados Unidos Ni de ida Ni tampoco de regreso Así que No tiene usted de que preocuparse Puente internacional número 2 Ese puente que nunca cierra El Coahuila 2000 Ese puente Tampoco tiene fila Para ir a Eagle Pass Ni tampoco tiene fila Para regresar a Piedras Negras Y sí Es de preocuparse El tema del agua En el puente internacional Número 2 En el río Bravo Ante lamentablemente El bajo cauce Y ahí lo vemos Precisamente en pantalla Tiempo de conocer Cómo se cotiza El peso frente al dólar En la frontera fuerte Del país A la compra 18 Y a la venta En 19 con 20 8 7 ¿Cómo está? Muy buenas tardes Me da mucho gusto Recibirle en este noticiero nocturno De Telezócalo Ya el próximo 24 de agosto Estaremos de aniversario En Super Channel 12 Próximo 24 de agosto Estaremos celebrando Nueve años al aire Y eso es de verdad Una situación que nos alegra Y se lo debemos a usted Por dejarnos entrar Hasta la intimidad De su hogar Hasta la oficina Hasta donde se encuentre Esa plataforma En su teléfono celular Así que muchas gracias Por estos nueve años De haber caminado juntos Y si Dios quiere Lo que sigue ¿Verdad? Se hace camino al andar Reza la frase 8 con 8 Vamos de lleno A la información Hablamos de cifras Lamentablemente una dama De 56 años Rosa se llama Ella vive en Las Palmas Pues a esta mujer Le marcaron por teléfono Y le hicieron saber Que su dinero Estaba más seguro En una bóveda En una bóveda virtual Ella compró toda la historia Y lamentablemente La engañaron Se llevaron 260 mil pesos Una mujer Sufrió un desfalco De más de 260 mil pesos De sus cuentas Del Banco Banamex En Piedras Negras Luego que recibieron Una llamada Esta semana Supuestamente La sucursal Para solicitarle Datos de sus cuentas Y trasladarle Su dinero A una bóveda virtual La afectada Rosa Isela De 56 años Residente La colonia Palmas Presentó La denuncia formal De los hechos El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Da a conocer La información Sí, fíjate El día de ahí Se recibió una denuncia Por una persona Del sexo femenino Quien señala Fue víctima De un delito De fraude Ella señala Dentro de la narrativa De su denuncia Tener una cuenta Perturada En la institución Bancaria Banamex Señala Que recibe Una llamada Por ahí De personas Los cuales señalan Ser empleados De esta institución Bancaria Los cuales De alguna forma Le sacan Lo que son Sus números De cuentas Para posteriormente Vaciarla Vaciarle la cuenta Estamos hablando Un quebranto patrimonial Por doscientos sesenta mil pesos Dentro del Del modus operandi En este caso En concreto Le señalaron Que era Recibía la llamada Que era para Proteger su dinero En una cuenta En una bóveda Virtual Lo cual era Completamente falso Hacer la recomendación A toda la ciudadanía De que si llegan A recibir llamadas Por personal Que diga Hacer empleo De alguna institución Bancaria Cuelguen de inmediato Y así mismo Se pongan En contacto Con su institución Bancaria Lo anterior Con la finalidad De que no sean Engañados Por este tipo De personas Para Super Channel 12 Armando Valdés Tenga usted Mucho cuidado Al momento De recibir Una llamada Telefónica A su teléfono Celular Porque le ponen La musiquita Las voces Son prácticamente Idénticas Los efectos Especiales Que le ponen Mientras usted Espera Hasta la música Para esperar Que te contacten Con otro operador Es igual Así que tenga Mucho cuidado Si recibe usted Una llamada Tan sencillo Como colgar O bien Decirles Voy personalmente Al banco Le agradezco El servicio Y que tenga Buen día Y tantan Nada más O sea No caiga En la plática Porque a veces Son tan astutos No a veces Siempre Son muy astutos A eso se dedican A extorsionar Al fraude Y caen Caemos Así que en un momento De descuido Nos toman distraídos Decimos que si Damos el número Y adiós Los ahorros De toda la vida Cuidado con los fraudes Simple y sencillamente Así de fácil Le agradezco Mañana voy personalmente Al banco Que tenga buen día Y adiós Vea el número Bloquélo Y tantan ¿Verdad? Son tan astutos Estas personas Hay que tener Bastante cuidado 8 con 11 Hablando de fraudes Hay una buena noticia El registro público De la propiedad Que en Piedras Negras Funciona y funciona Perfectamente bien Ha dado a conocer Que hay alertamiento Sobre personas Que piden información Sobre su propiedad Y es que hay gente Que a veces Va y pregunta ¿De quién es aquel domicilio? ¿De quién es aquella casa? Bueno Si es su casa Le van a avisar Aquí le dicen Como parte De las acciones De actualización Y modernización Así como para reducir Posibles irregularidades El registro público De la propiedad En el estado Ha implementado Medidas de seguridad A la disposición De la ciudadanía Se trata de la llamada Alerta registral Que el dueño De una propiedad Puede solicitar Ante dicha dependencia Y que consiste En un aviso Sobre cualquier trámite O pregunta Que se haga De esa propiedad Declaró Oscar Fernando López Elizondo El director Del registro público De la propiedad Aseguró Que esta herramienta Tiene un costo De 149 pesos Y una vigencia De un año Por lo que invitó A quienes estén Interesados A acudir a la oficina Más cercana Para tramitarla No obstante López Elizondo Advirtió Que a pesar De la alerta Se pueden presentar Casos en los que Otros particulares Se ostenten Como dueños De una propiedad Por lo que Ahí ambas partes Tendrán que recurrir Al sistema De justicia Bueno Bueno en este sentido Que bueno Que lo mencionas Porque existe Ya una parte Importante De seguridad En los que son Propietarios De predios Aquí en Y que tienen Sus inscripciones En el registro público Donde pueden solicitar Una alerta registral Que significa Esta alerta registral Que si alguna persona Va y solicita Algún certificado De libertad De gravamen O alguna información Sobre un predio En particular Al dueño Del predio Que hizo la solicitud De esta alerta registral Le manda un mensaje Al instituto Diciéndole Juan Pérez Está pidiendo Por decir un hombre Que no vaya a salir Un Juan Pérez Que yo no dije No Tal persona Está solicitando Información Sobre tu propiedad Y eso entonces Lo permite a uno Alertarse Y decir Oye Porque está pidiendo Esta persona Esta información Se acerca al instituto Y vemos Si es en lo particular La persona Quien está haciendo La solicitud O es a través De un notario De un abogado De alguien Que está haciendo Esta solicitud De información Y bueno Lo permite entonces Que se ponga en alerta Para poder decir Bueno yo no he presentado Nada No autorizo Y bueno pues puede Acudir ante alguna Autoridad judicial Para decir que Se confisque un folio Por si tiene miedo De que pase algo Porque pudiera Verse O presentarse algo A mediano Corto plazo Sobre La propiedad Que es dueño Entonces esto sirve Y pues estamos Mucha atención En que los documentos Cumplan Con la validez Que marcan Nuestras leyes Registrales En el estado La ley del colegio De notarios Obviamente Y que entonces Las actuaciones Que se presentan Al instituto Tengan soporte Suficiente Para poder Trasladar la propiedad De una persona A otra Sin embargo Obviamente Como ustedes saben Y se han presentado Casos Existen por ahí Ciertas personas Que se puedan prestar A hacer un acto Indebido Y que le puedan Dar la forma De legalidad Ahí desgraciadamente Si pasa Por los procedimientos Que corresponde Y lo valida Un notario Y así se presenta Entonces La persona Que se ve afectada Tendrá La obligación De ampararse Para hacer El procedimiento De nulidad Del acto Que se presentó Pero ya Nosotros Como instituto Pues no podemos Decir que no Cuando ya sea Por orden De un notario Que esté diciendo Que él dio fe De que la actuación Que se presenta Es válida Y pasó ante él O en su defecto Que una autoridad Judicial Diga que se inscriba Tal o cual propiedad A nombre de otra persona Pues entonces Las partes afectadas Tendrán que acudir Ante la misma Autoridad judicial Para ampararse Sobre el acto Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Vamos a hacer una pausa Y nosotros Ya regresamos Te gusta ¿Verdad? Lo quieres Lo necesitas Pero ¿Estás dispuesto A hacer lo que sea Para tenerlo? Ven Reparte esto Véndelo Y con eso Vas a tener Lo que siempre has querido A cambio Solo quiero tu vida Esa que desprecies El camino de las drogas Parece mágico Seduce y promete Cosas increíbles Pero al final Te cobra tomando Tu propia vida Mejor no te arriesgues Y no pierdas tu flow Gobierno de México Ya sabes Que en la vida Hay rete otras cosas Que duelen Pero no vale la pena Perderla Solo pa' que Deje de doler Y no No la vayas a rigar Las cosas bien sencillas Si te metes El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras Trabajar y estudiar Si es posible Últimos lugares No pierdas la oportunidad De tramitar tu ficha Iniciamos clases En agosto del 2024 Pregunta por la carrera De tu interés En modalidad nocturna Visita nuestra página De Facebook UAD Piedras Negras Siempre grandes Siempre lobos Nooderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en la clínica De especialistas Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más La gasolina Porque pesco más en corto Mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más orativo Porque rinde más La gasolina Porque está más cerca De mi casa Y siempre Cargo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Hoy se registró Otro robo Es el segundo atraco En farmacias Guadalajara De avenida Carranza Después de un robo Que se registró En la farmacia Guadalajara En la avenida Carranza Donde un sujeto Se apoderó De la cantidad De 1150 pesos Personal jurídico Acudió a presentar La denuncia formal De los hechos Ante el ministerio público Para que se proceda En el segundo robo Cometido A esta negociación El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Da a conocer La información Si, fíjate Tenemos el dato Que el día de ayer Se presentó Una denuncia Ante los compañeros De atención temprana Esta denuncia Es por un robo En la farmacia Guadalajara Ahí en la colonia Del fraccionamiento Emilio Carranza Luego de que se presenta La misma Y la misma Ya fue turnada Con los agentes De la policía De investigación criminal Lo anterior Con la finalidad De continuar Con la investigación Estamos por reunir Ahí las entrevistas Correspondientes Que en el caso concreto Es de dos empleados De la negociación Asimismo Estamos por recabar Los videos De los cuales Se realizaría La inspección Ministerial necesaria Hecho lo anterior Procederíamos A solicitar Una audiencia Ante el juez de control De momento No tenemos Ningún detenido Pero por ahí Ya tenemos Alguna línea De investigación Que dará frutos En los próximos días Es la cantidad De mil ciento cincuenta Pesos en efectivo Para Super Channel 12 Armando Valdés Manuel N. Fue detenido Y consignado Por posesión De droga Ante un juez penal Manuel N. Quien fue detenido En la avenida Heroico Colegio Militar Aunque de su domicilio Sacaron drogas Y otros objetos Fue puesto a disposición Del ministerio público Por el motivo De posesión simple De narcóticos Y ya fue enviado Ante el juez penal El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Nos informa Y en días pasados Se detuvo una persona Del sexo masculino Por el delito De posesión de narcóticos Con fines de comercio O suministro Luego de las cuarenta y ocho horas El agente Del ministerio público Reunió los elementos necesarios Para solicitar Una audiencia inicial Ante el juez de control El día de ayer Fue puesta a disposición De un juez de control Esta persona Tengo entendido Que el día de hoy Se llevará a cabo La audiencia inicial En la cual Se expondrán Los diversos datos De prueba Que se lograron reunir Y así mismo Al finalizar la misma Se estará solicitando Una medida cautelar Esperemos La conclusión De esta audiencia inicial Para saber Cuál fue el resultado Para Superchannel 12 Armando Valdés Ocho ya Con veintiún minutos El municipio Inició con operativos viales Y es que Estamos prácticamente A unos cuantos días Que los maestros Regresen a las aulas Y los alumnos Regresarán El próximo lunes No este El próximo Así que Los preparativos Ya están Para reforzar La vialidad En las escuelas De nuestra ciudad Desde esta misma semana Y con el propósito De ir habituando Los conductores Se han venido Instrumentando operativos Viales En diferentes arterias De la ciudad Similares a los que Se estarán realizando A partir del próximo Regreso a clases Se trata de acciones Que tienen como fin Ordenar a los automovilistas En particular Quienes llevan a sus hijos A las escuelas Para evitar que se presenten Accidentes automovilísticos Declaró José Hermelo Castillo Martínez El secretario Del ayuntamiento Afirmó que Durante el presente Periodo vacacional Se ha registrado Una importante disminución En el número De percances viales Sobre todo En los horarios De traslado De los padres De familia Es por ello Que tanto ahora Como una vez Iniciado el ciclo escolar Los oficiales De la policía preventiva Y de tránsito Y vialidad Estarán realizando Dichas acciones No solo en zonas Escolar Sino en las principales Vialidades Se empezaron a realizar operativos En los distintos Bulevares Frente a personas O contra personas Que conducen Exceso de velocidad Porque van tarde A sus trabajos O porque van tarde Al lugar en que se trasladan Y esto lo estamos haciendo Y lo seguiremos haciendo así Porque queremos Concientizar Que el próximo Regreso a clases Estaremos vigilantes De este tema Tenemos prácticamente Cinco semanas Con una disminución Bastante significativa En los accidentes Y hemos identificado Además Que la mayoría De los accidentes Que se han disminuido Son los que se nos presentaban En los horarios De cinco a siete O de seis a ocho De la mañana Y esto no es otra cosa Más que precisamente El periodo vacacional Escolar En el que nos encontramos Y lo que queremos Es que Quien En las fechas En que regresen A la escuela Pues no se provoquen O no se disparen Otra vez Estos accidentes Concientizar A las gentes Que tienen que salir A tiempo De sus casas Para no ponerse En riesgo Circulando A altas velocidades En las avenidas Que es lo que provoca Generalmente Estos accidentes Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Coahuila Ha incorporado A su padrón Poco más De ciento setenta mil Vehículos Regularizados Por decreto Si usted tiene Un vehículo Que no ha regularizado Y considera Que debe de regularizarlo Y entra en el decreto Esta historia Le interesa Desde que se puso En marcha El decreto federal Que permite La regularización De autos De procedencia Extranjera Coahuila Coahuila Ha logrado Incorporar A poco más De ciento setenta mil Unidades A su padrón Vehicular Que han aprovechado Dicho beneficio Así lo confirmó Luis Gursa Jaidar Administrador General de Recaudación Quien declaró Que se trata De propietarios De automóviles Que ya cumplieron Con el pago De sus impuestos Y cuentan Con sus placas De circulación Vigente Sin embargo El funcionario Estimó Que aún En la entidad Se cuenta Con una cifra Que ronda Los 90 mil Automóviles Que siguen Circulando De manera Ilegal Por lo que Se les invita A aprovechar Que el decreto Sigue vigente Gursa Jaidar Agregó Que de hacer Caso omiso A la instrucción De ponerse En regla Estas unidades Corren el riesgo De ser decomisadas Por las autoridades Correspondientes En materia De vehículos De procedencia Extranjera Como ustedes saben Lleva Dos años Un proceso De regularización De legalización Y en estos dos años Nosotros hemos Emplacado Alrededor De 170 mil Vehículos Aún consideramos Que hay En el mercado Pues otros 80 80 90 mil Vehículos Más Que hay el reto De emplacar Y también Ellos Se les hace La invitación En estos operativos A que aprovechen El proceso De regularización Recordemos Que sigue vigente Y va Hasta Tanto no amplíen Nuevamente el plazo Pues cada vez Son menos los días Para que puedan regularizarlo Entonces aprovechar Los medios Para todos aquellos Que cuentan Con un vehículo De procedencia Extranjera Aprovechen el proceso De regularización Lo pongan En orden Y eviten Poner en riesgo Su patrimonio Porque es Bien sabido Que una vez Que concluya Este proceso De regularización Pues ponen en riesgo El que se los puedan Decomisar Por la ilegal Estancia En el país Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El juez Ramsey English Cantú Le solicitó Al presidente Electo Jacobo Rodríguez A que continúe Trabajando Por la seguridad De esta frontera Que es La mejor frontera Del país Y la segunda Ciudad más segura De todo México Y es que Con una seguridad Así Las inversiones Llegan Y le conviene Tanto a Golpaz Como a Piedras Negras El juez Del condado Ramsey English Cantú Se dijo Disponible A colaborar Con el alcalde Electo De Piedras Negras Jacobo Rodríguez Con quien En su reciente Visita Abordó Distintos Proyectos Como el puente Comercial Puerto Verde Que vendrá A favorecer A la economía De ambas fronteras Comentó Que lo vio Muy entusiasmado Por iniciar En su administración Y se le ven Muchas ganas De trabajar Y eso es Muy bueno Para Piedras Negras Para la frontera Dijo Agregó Que lo que Le pidió La importancia Que se requiera Al tema De la seguridad Porque eso es Lo que les ha mantenido Muy en alto Pues motiva A los inversionistas Instalar sus empresas En la frontera Pero estamos Completamente dispuestos De trabajar Con las administraciones Que se proponen De la ciudadanía De México Específicamente Ahí en Piedras Y pues esperemos De que Seguimos Lo que es En ese plan De trabajo Sé que Lo poco Que platiqué Con él Lo vi Muy entusiasmado Y con muchas Ganas de trabajar Y eso es bueno No solamente Para Piedras Pero si no Para la frontera Porque tenemos Que mantener eso Lo más Que le pedí En estos En esta reunión Fue de que La importancia De De la De trabajar En conjunto Y de sobre todo De manejar Lo que es Una forma De seguridad Para lo que es Esta frontera En trabajando En eso Pienso que Eso es lo que Nos ha mantenido En un nivel Muy en alto Como comunidad Como región Y eso es lo que Más que nada Le pedí Para Superchannel 12 Elea Saribarra Bueno Lamentablemente En el laguito En Eagle Pass Como le conocemos Por años Hay mucha gente Que va Y va A ingerir cerveza Va a hacer Actos Pues no Tan Permitidos Por la sociedad Van Y hacen Sus arrancones Y a los vecinos Esto ya de plano Les cansó Se quejaron Ante la autoridad Y la autoridad Ya toma cartas En el asunto La corte de comisionados Está contemplando Cerrar por la noche Las instalaciones Del lago del condado Ante las quejas Que ha recibido La administración Con respecto A personas Que ingresan Solo a causar Desmanes Con sus autos Y también A los baños Bancas Mesas Y áreas Del anfiteatro En ese sentido El juez Ramsey Inglis Cantú Declaró que Es algo Que se está Revisando Porque es un lugar Que está destinado Al recreo Al ejercicio Que muchos Practican Pero recientemente Han habido situaciones Que ponen en peligro La seguridad De terceros Muchas personas Utilizan El lago del condado Diariamente Para ir a hacer Rejercicios Para pasar Lo que es un tiempo Recreativo Y en estos aspectos Nosotros Estamos Viendo Lo que son Esas posibilidades Porque realmente Día tras día Estamos viendo Lo que es una situación Y realmente Estamos viendo Todas las posibilidades De mantener Lo que son Nuestros parques Abiertos Pero si la gente Sigue lo que es Destrozando Si algunas personas No la gente En general Algunas personas Siguen destrozando Lo que es de la propiedad Que es de ustedes De público Pues vamos a tener Que tomar medidas Que realmente Van a Se van a Requerir Entonces Vamos a estar Informando al público El día De que Si se toma Lo que es esa medida Vamos a estar Informándoles Para que estén al tanto Pero más que nada Por nosotros Ahorita Queremos simplemente Mantener lo que es El orden Y pues más que nada De cuidar De lo que estamos Invertiendo Poco a poco En estos parques Para Superchannel 12 L Azaribarra Hemos llegado A la media De noticiero Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Para garantizar El derecho De toda persona A la movilidad segura Accesible Sostenible E inclusiva Las y los diputados Expedimos la ley general En materia de movilidad Y seguridad vial Que crea las condiciones Para proteger Al máximo posible La vida Salud E integridad física De las personas En sus desplazamientos Por las vías públicas Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Ahí viene La cuarta transformación Con este ritmo Que está sabrosón Unidos en una revolución Que México lindo Merece hoy Ay A la izquierda Como el corazón Peté Peté Es la cuarta Fe Peté Peté Es la cuarta Fe Peté Es la cuarta Transformación Porque México merece más Ay Peté Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este regreso a clases Construye tu futuro En menos tiempo Con Guane Nuevos programas Cuatrimestrales En solo 3 años Con 50% de beca Directa por introducción Para licenciaturas Ingenierías Y posgrados presenciales Online Y ejecutivas flex Tu futuro más cerca De lo que piensas Informes 844-232-5174 Aplican restricciones Consulta programas participantes Ahora encima Tú puedes pagar Tu recibo Desde tu celular Busca la aplicación Descárgala ya Si más que por ti Tu comodidad Rápido Yo pago Con la aplicación Reporto Mis fugas Y consulto Mi saldo Me llegan avisos Y me ahorro Hace pila Pago Rápido Con la aplicación Rápido Yo pago Con la aplicación Pago Rápido Con la aplicación En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge Y Peugeot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto de tus sueños Anza Pasión que te mueve Usted quiere realizar Una venta de garage En la vecina ciudad De Eagle Pass Pues le informo Que Pues tiene un costo Tiene un costo Poner su ropa En su patio En Eagle Pass Porque quien pieras La ponen donde sea Pero en Eagle Pass No En Eagle Pass Hay que tramitar Un permiso Un permiso Que costaba 5 dólares Pues ya aumentó Aumentó a 10 El concilio De la ciudad De Eagle Pass Aumentó a 10 dólares El permiso Para poder hacer Una venta de garage Dentro de los límites Municipales Y permitirá Que ahora la gente Pueda tener 5 oportunidades Al año Para realizarla El vocero De la policía Humberto Garza Declaró que antes El costo era de 5 dólares Así que el incremento Es el doble Además Se permitía solamente 4 ventas por persona Y se le agregó Una más También dijo Que los miembros Del ayuntamiento Establecieron Que dos veces Por año O sea Dos fines de semana Los ciudadanos Podrán tener Sus ventas de garage En sus casas Sin necesidad Del permiso Recientemente Se tuvo una Y está por llevarse A cabo otra fecha Comentó En tocante Los permisos De las ventas De garaje Le han agregado 5 dólares Antes El permiso Les costaba Uno 5 dólares Ahora les va a costar 10 dólares Por los permisos Para tener Ventas de garaje Aquí dentro De los límites De la ciudad Antes Antes Nomás les permitían 4 ventas De garaje Por año Le agregaron Una más Ahora Son 5 ventas De garaje Por año A 10 dólares Cada Cada Venta de garaje Que tiene En su domicilio También El concilio Ha agregado Dos veces Por año Donde la ciudad Va a patrocinar Dos ventas Adentro De los límites De la ciudad Dos fines de semana Donde no se va a cobrar El permiso Ya tuvieron El primero Que fue la semana pasada Donde no se requería Un permiso Para tener Una venta De garaje Pero Ya se van a comenzar A enforzar Esta semana Otra vez Los permisos Se pueden obtener En la oficina De impuestos De la ciudad De iglesia paz Que está localizada Dentro de Sirijo Para superchannel 12 L Azaribarra Bueno entonces Si usted quiere poner Una pulguita Por decirlo De alguna manera En su patio Allá en iglesia paz Pues tiene que contar Con un permiso No de 5 De 10 dólares Que pasaría Si el municipio De piedras negras Le dijera a usted Que hay que pagar Un permiso Por poner Una pulga En el frente De su casa Me queda claro Que lo primero Que usted dirá Es mi patio Es mi casa Y tantan Si Nada más Que está generando Usted Una ganancia Verdad Y a lo mejor Está consumiendo O provocando Alguna situación Externa A su casa Entonces Habría que Tramitar algún permiso ¿Está usted a favor O en contra? Aquí no ha pasado Seguramente no va a pasar Pero bueno Ahí le dejo Pues esa duda Al respecto Allá se pagan 10 dólares Aquí Ponen las pulgas Hasta en las banquetas Queda claro Que así es Y hablando Precisamente De permisos Ya iniciaron Los registros De vendedores Ambulantes Y food trucks Para Las fiestas patrias Este jueves Inició El registro De personas Interesadas En algunos De los espacios Que se han abierto Para la venta En la macro Plaza 2 Como parte De la oferta Culinaria Y de otros Atractivos Que se busca Tengan los asistentes A las fiestas patrias Lo anterior Particularmente Para estos comercios 40 para venderores ambulantes López El instituto nacional electoral En esta localidad Confirmó que actualmente Cerca de 2 mil ciudadanos Están pendientes De pasar por su credencial De elector En el módulo de atención Así lo confirmó La vocal federal De electores En este distrito Perla Yadira Reina Apuntó que posterior A la jornada electoral Del pasado mes de junio Se pudo percibir Un incremento En la demanda De trámites Relacionados A la credencial Para votar Con un promedio Mayor a los 13 mil Trámites realizados Desde el pasado 3 de junio La mayoría Por motivo Del cambio En el domicilio Indicó Que el módulo itinerante De este organismo electoral El cual visita Diversos municipios De la región Por temporadas Estará vigente En el centro comercial El Mirador Ubicado en la colonia Villas del Carmen Hasta el día 21 de agosto Donde de igual manera La ciudadanía Podrá realizar Cualquier trámite De su credencial Detalló que En cuanto a las credenciales Que se quedan abandonadas Se otorga Un plazo máximo De dos años Desde el día De su trámite Para posterior a ello Emitir tres notificaciones De advertencia Y finalmente Si aún no existe respuesta Proceder a destruir Estas identificaciones Por motivos de seguridad Y también Para todos aquellos Que han tramitado Su credencial de elector Que la tienen ahí pendiente No han pasado a recoger Vayan y la recojan ¿Sí? Para que la tengan a la mano Porque es importante Para diversos tipos De trámite Independientemente De que hagan De lo de su voto Que pasó este 2 de junio De 2024 ¿Este fondo ¿Este fondo estará Por tiempo determinado Operando? ¿Estará ya En forma permanente? Ahorita el que tenemos Que va a estar En funciones Aquí en el Mirador En Villas del Carmen Es el itinerante Él anda En diversas localidades Pero ahorita Le va a tocar su sede Aquí en el Mirador Empieza hoy Es mañana El 19, 20 y 21 de agosto Entonces los ciudadanos Que fueron a tramitar ahí Tienen que ir a recoger Ahí esa credencial de elector Que no la dejen ahí detenida A partir de después del 20 Obviamente ya cambia De sede Sí, ese es correcto En cuanto al tema De las credenciales Que están pendientes De enterarse Hay una cantidad importante Que la ciudadanía Debe ir por su documento Sí, ahorita en cifras Tenemos aproximadamente 2 mil Credenciales disponibles De los ciudadanos Que han estado tramitando Que no han pasado A recoger la credencial Tanto aquí Del módulo de Piedras Negras Hay un promedio De mil formatos Y en el de Acuña Y en el itinerante Se acumulan Los otros mil Que serían en total Dos mil Entonces se le invita A la ciudadanía Para que vayan La recojan Y la tengan a la mano Sobre todo Ya se ha hecho Una notificación permanente Para invitar a la ciudadanía Sí, siempre se les difunde A través de cuando van Y hacen su trámite Se les reitera El ciudadano Ven, recoge tu credencial A tanto tiempo Pero a veces No sé A lo mejor Ciudadanos que Pasan a trabajar Al otro lado O su estadía es allá Y regresan Después de cierto tiempo Tardan un poquito En venir a recogerla Pero tienen Desde su día de trámite Aproximadamente Dos años Para pasar Para recogerla Si no van Se les hacen Tres notificaciones Y a la última Se les da un estatus De que para cierto tiempo Ya pasa Destrucción En la creencia Entonces es importante Que vayan Por favor Lick, después de lo que fue Esta jornada electoral El pasado mes de junio ¿Aumentó Lo que fue La afluencia O la demanda De modificación O renovación De la identificación? ¿Sí se vio este Auge otra vez Hacia arriba? Sí, sí se aumentó Sobre todo Porque ya se abrió El sistema De que hay que hacer Inscripciones Cambio de domicilio Reposiciones Reincorporaciones Correcciones de datos Porque antes del proceso Acuérdense que Se iba cerrando Todas las etapas Hasta que llegamos El momento Que ya no podían tramitar Y ahorita Sí tenemos mucha afluencia De gente Tenemos un promedio Ahorita De que iniciamos Del 3 de junio Ahorita Un promedio De arriba De 13.300 trámites Muy importante Las cifras Y se les sigue invitando Para que actualicen Sobre todo La 2023 Que venció Ya el 3 de junio Con imágenes De Israel Calderón Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez Pues si usted es Una de esas personas Que no ha ido Por su credencial Para votar Hágalo Hágalo Porque es La credencial El documento oficial De su identificación Pausa comercial Regresamos Tú tienes el poder De ser gente Vizcaya Inscríbete Inscríbete a Administración De empresas Arquitectura Comercio Internacional Y aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología O ingeniería En procesos De manufactura Siendo capaz De desarrollar Tus habilidades Profesionales Con horarios Flexibles En instalaciones Especializadas Maestros Profesionales Y con planes De estudios Acreditados Por la C Únete a la Familia Vizcaya Contáctanos Al 878 157 9197 Disfruta Y descubre Todo lo que tenemos Para ti Y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta De la deliciosa Comida En los mejores Restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos Para los niños Y mucho más En el Centro Histórico De Piedras Negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos Queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos en la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos Cuando la vida te pone a prueba Necesitas abogados con experiencia Si has sufrido un accidente de coche Llámanos hoy mismo Para una consulta gratuita En González y Asociados Te ayudamos a obtener la compensación Que mereces por los daños Que te causaron Cada cliente es como parte De nuestra familia Y en González y Asociados La familia es primero No te enfrentes a esta batalla Son González y Asociados Ven, ven, ven a UTNC Transformamos tu futuro UTNC La mejor opción Para tu educación Realiza tu proceso de asignación de matrícula Ingresa a www.utnc.edu.mx Salón Palacio Eventos Vive esos momentos De una manera diferente E inolvidable Ven, conócenos Y haz de ese instante Algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes Que se ajustan a tu evento Y tu presupuesto Visítanos Y separa tu fecha Estamos ubicados En Avenida Industrial Mil 7 Esquina con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar Para tu momento especial Trece minutos Y serán ya las nueve Aumentó el precio del cemento Y obviamente así En Cascada Se han ido varios aumentos Platicamos con un empresario ferretero Y él habló del tema El aumento Que se anunció Hace ya algunas semanas En el precio del cemento Ya se hizo válido Sin embargo Por fortuna No era el que se tenía estimado Declaró el empresario ferretero Gerardo Arispe Cárdenas Estableció que de acuerdo A lo que en su momento Se anunció Por parte de las compañías productoras El aumento En el costo del producto Sería de hasta 13 pesos Pero al final Fue solo de 3 pesos Y el bulto Tiene un precio actual De 260 pesos Mencionó que lamentablemente Las ventas del material Han ido a la baja Lo que hasta cierto punto Se puede considerar normal Ya que es una época En la que la economía familiar Se enfoca en cumplir Con otros gastos Como recibos de servicio Y el regreso a clases Sí, este, ya se llevó a cabo Este, gracias a Dios No fue tan, tan gravoso Como esperábamos Pero pues sí Ya, este, ya se ha aplicado El aumento del cemento ¿Cuánto estaba estimado Y cuánto finalmente fue lo que se aumentó? Pues estábamos esperando Que el saco Anduviera cerca De los 280 pesos El saco Ahorita anda Por Ahí por los 260 270 O sea 10 pesos menos En fin Era el estimado Que ustedes tenían 20 pesos 13 pesos 13 pesos Y vino subiendo 3 ¿Las ventas cómo Andan precisamente A la más del cemento En esta fecha? Bueno, mira Ángel Yo creo que Después de las elecciones Presidenciales Y el periodo vacacional Y pues La entrada a la escuela Ahorita El mes de agosto Se ha resentido Y los calores También tiene que ver Se ha resentido Una disminución En las ventas Muy marcado Sobre todo En materiales Para construcción Pero pues Estamos sintiendo Que es la época Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Mantiene Casa de las Artes Una muy buena respuesta En las clases Tras La conclusión De los cursos De verano Tras concluir Los cursos De verano Que se impartieron Semanas atrás La Casa de las Artes Ha reportado Una buena respuesta Por parte de niños Y jóvenes Que siguen asistiendo Puntualmente A las clases Que ahí se brindan Todos los días Esto a pesar De que la temporada Vacacional Aún no termina La directora Alicia Bustamante Confirmó lo anterior Y mencionó Que la afluencia Constante De los interesados Ha permitido Mantener las clases En diversas disciplinas Artísticas Como baile Música Declamación Y pintura Siendo esta última La más buscada Por la ciudadanía Extendió la invitación Para asistir Al concierto De gala Llamado Desde Buenos Aires A París Este próximo domingo 18 de agosto En el Teatro de la Ciudad Donde se contará Con la presentación De Alejandro Vela En el piano Y José Luis Herrera En el cello En un evento musical Totalmente dirigido Hacia toda la familia Toda esta temporada No cerramos Estuvimos abiertos Casa de las Artes Recibiendo a los alumnos Tuvimos un curso De verano Donde los niños Disfrutaron De todos nuestros talleres Y eso les abrió La oportunidad Para que muchos Se inscribieran Ahora para nuevos cursos Porque los Maestros En cada uno Les dieron a conocer De qué se trataba Cada taller Normalmente ¿Cuáles suelen ser Si gusta de usted ¿Cuáles suelen ser Las clases más buscadas Con los jóvenes Con los niños? ¿Qué es lo que les interesa? Pues les gusta mucho La pintura El piano El ajedrez La guitarra La tenemos llena O sea Es guitarra Son los más así Como más demandantes Mencionaba que Ahorita por ser vocaciones Bajo un poco La frente de alumnos Si bajó poquito Porque los alumnos Pues salen de vacaciones Los maestros También estuvimos ahí Turnando el tiempo De vacaciones Entonces si bajó Un poquito el nivel Pero hay alumnos Muy comprometidos Que no fallan Nunca Ni en vacaciones Los tenemos aquí Igual comentaba ¿Qué se aprovechó Para aquellos alumnos Que se inscribieron Y van a empezar Y van a empezar Próximamente? Así es Ahorita incluso Acaban de venir Unas personas A inscribirse en pintura O sea Están los talleres Abiertos De todas Las clases Para que vengan Y inscriban A sus hijos ¿Cuáles son? Si nos pudiera preguntar También Las clases Que aquí se brindan Y más o menos Los horarios Para los interesados Sí Tenemos clases Pues de ajedrez De acordeón De canto De guitarra De violín Para principiantes Violín para avanzados De cello De piano De pintura De batería De danza folclórica Para niños Para señoras Para jóvenes Este ¿Cuál más? Actuación Tenemos actuación Tenemos declamación Tenemos instrumentos De viento Orquesta Sí Son bastantes talleres Que tenemos ¿Igual continúan ahorita Con la captación De maestros docentes O en ese sector Que ya se encuentran Lleno No Ya tenemos aquí Sí Estamos aquí Con los maestros Claro Si todos los maestros Ya tienen años Aquí trabajando Con nosotros Con imágenes De Israel Calderón Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez La disminución Del tipo de cambio Es buena señal De recuperación Del peso Frente al dólar Así lo dijo Pedro Bustos A Super Channel 12 Desde hace aproximadamente Tres días El tipo de cambio Que se maneja En la franja fronteriza Ha registrado Una disminución De hasta 30 centavos Lo que sin duda Es una señal De que el peso Sigue recuperando Sigue recuperando terreno Frente al dólar El economista local Pedro Bustos Ochoa Indicó lo anterior Y comentó Que ello Se debe Principalmente A que la economía De Estados Unidos No ha mostrado signos De lo que pudiera Considerarse una recesión Comentó Que aunque el panorama Es alentador A mediano plazo Lo que incluso Podría provocar Que la moneda americana Siga bajando Algunos centavos más Se tiene que ser cauteloso Y esperar el comportamiento Del comercio internacional Añadió Que difícilmente Se podrán tener Nuevamente Esas cotizaciones De 17 pesos Por dólar Tomando en cuenta Que se acerca Otra temporada De mayor demanda De la divisa americana Como hemos visto Ya van tres días consecutivos En lo que el peso Se ha estado recuperando Esto debido A que Se han mostrado Noticias en Estados Unidos De reportes En lo que demuestra Que en Estados Unidos Nos está viviendo Una recesión Entonces esto Le está dando Más confianza A los mercados Y ha hecho Que se recupere Un poco la moneda Sin duda Una buena señal Licenciado Sí, claro Una buena señal Digo, todavía No podemos Cantar victoria Obviamente Pero Eso Quiere decir Que vamos Por un buen camino De mantenerse Esa tendencia ¿Podría todavía Bajar Algunos centavos más? Sí, claro Se podría esperar Todavía un poquito más Pero Como se está moviendo Es realmente Casi Poco apreciable La evolución Entonces Habría que esperar A ver cómo se comportan Los mercados Y si sigue todo igual Pues sí podríamos A lo mejor esperar Un poco más De Que se baje un poco más ¿Difícil que llegue A los 17 Como estaba antes? Sí Eso ya estaba Bastante difícil Para llegar a sus niveles Inclusive creo que Llegamos a estar A 16 16 50 80 En ¿Cómo se llama? En el metro bancario Pero Sí La verdad Que se ve bastante Difícil llegar A sus niveles Sobre todo Porque ya estamos En una época En el año Donde ya comienza El dólar A A presionarse Un poco más Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad 8 de la noche Ya con 56 minutos En estos momentos Vemos como poco a poco Comienza a descender La temperatura Ya tenemos Una temperatura actual En los 37 grados centígrados Alrededor de 98 grados Fahrenheit Se espera que durante esta noche Siga descendiendo La temperatura Para la ciudad De Piedras Negras Hasta los 27 grados centígrados Con un cielo en su mayor parte Despejado Y algo de viento En los 35 kilómetros por hora ¿Qué es lo que nos espera Para los próximos días? Pues bueno Para el día de mañana Viernes Iniciando el fin de semana Estaremos esperando Temperaturas calurosas Vemos un día soleado Con máxima de 40 mínimas En los 26 grados centígrados Un ligero descenso Durante el fin de semana Tanto para sábado Como para día domingo Estaremos esperando Una temperatura máxima En los 39 grados centígrados Mínima que estará oscilando Entre los 26 y 27 grados Con un cielo en su mayor parte Soleado Para el día lunes Estaremos esperando Que nuevamente Las temperaturas Vayan en aumento Con una temperatura máxima En los 41 grados centígrados Mínima de 27 grados Mientras que para el día martes Temperaturas similares Con una máxima En los 41 grados centígrados Y mínima en los 27 grados Hay que mantenernos Muy al pendiente De estas temperaturas Mantenernos muy bien hidratados Sabemos que con la sensación térmica Se lo repito una vez más Sobrepasamos las temperaturas esperadas Así que se siente aún más calurosa La ciudad de Piedras Negras Hasta aquí con información Del pronóstico del tiempo Yo soy Frida González Diciéndote que tengas Una excelente noche La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy bien, nos vamos Gracias por su atención A nombre de quienes hoy realizamos Esta jornada informativa Frida González en el clima Y quienes hablan Héctor Sergio Marbosa Ruiz Nos esperamos mañana Ya gracias a Dios Mañana es viernes Hoy quincena Hoy es día de NFL Hoy es día de NFL Es correcto Jueves de NFL ¿Qué juega hoy, Frida? Hoy juega Eagles Y Patriota Si no me equivoco Está bueno el partido Está muy bueno Porque los Eagles Venían bien Con un nuevo callback Y obviamente pues estos juegos Son precisamente para conocer Quienes serán los titulares Ya muy pronto Así que esperamos el deporte De las tacladas ya oficialmente ¿No? En la patada Así es Así que ahí está Esta noche entonces Hay NFL Y hay que verlo Nos vamos Gracias Buenas noches Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vándonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Negras 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 Gracias.